bienvenidos a un nuevo tutorial de microsoft word en esta ocasión tenemos por aquí una imagen y vamos a aprender cómo escribir encima de una imagen o cómo escribir un pie de imagen vale las dos opciones vamos a enseñar primero vamos a enseñar cómo escribir encima de una imagen vale es decir para que sobresalte vale como escribir ahí en medio de la imagen vale si por ejemplo tenemos una imagen de prueba en este caso lo que vamos a hacer como siempre digo seguirme el cursor seguirme el ratón el mouse vale donde le doy para que veáis donde le voy dando básicamente cogemos y le damos a insertar cuando estamos en insertar le damos en formas y le damos al primero que es básicamente un cuadro de texto vale lo ponemos por ejemplo por aquí vale aquí lo tenemos no escribimos bueno si quieres ya escribir o escribimos después por ejemplo escribir más ahora hola 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 vale que original ahora cogemos vale y lo arrastramos por ejemplo he dicho mil veces vale y lo arrastramos encima de la imagen básicamente y aquí lo tendríamos no pero si nosotros por ejemplo queremos que no se vea este fondo en blanco de el hola 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 y que básicamente sea escribir encima de la imagen lo que tenemos que hacer es darle clic aquí vale al a lo que sería el texto que hemos creado le damos a formato si a mí ya me ha redirigido directamente solamente también os redirige directamente y básicamente le damos en este caso en relleno de la forma y le damos a sin relleno ahora como veis sólo habría un borde no pero si hacemos lo mismo formato y le damos a contorno de la forma que es el borde y le damos sin contorne sin contorno como veis es como si escribimos directamente encima de la imagen vale obviamente podéis coger y desde inicio pues cambiar la imagen cambiar hay las letras cambiar la fuente el tamaño si queréis cambiar el color vale como como vosotros veis viendo básicamente vale y pues bueno la situáis y ya está esto sería como escribir encima de una imagen si después le queréis dar formato y queréis cambiar no sé el contorno le queréis poner de otro color vale o por ejemplo más ancho con el grosor más ancho y el relleno se lo que es poner blanco pero entonces las letras las ponemos negras desde inicio pues se puede hacer cualquier cosa y lo ponéis aquí encima de la imagen y ya está básicamente es así de fácil vale ahí lo tendríamos así que bueno ahora para para simplemente ponerlo de debajo del texto como un pie de página o pie de imagen o pie de foto pues básicamente lo movemos vale movemos la foto donde queramos donde la tengamos y como digo básicamente lo movemos lo ponemos aquí para que encaje le vamos a quitar por ejemplo le vamos a quitar el relleno y el contorno le vamos a poner una letra un poco seria y le ponemos esta imagen ta 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 se va a cambiar la letra un segundo seleccionamos capril ahí está vale recordados de poner esto lo suficientemente grande para que entre el texto porque si no como veis se va el texto no se ve así que lo adecuáis vale no pasará si lo ponéis súper grande porque no se ve nada así que bueno básicamente lo adecuáis aquí si queréis que sea aquí o más abajo donde sea y ya está ya estaría puesto el pie de imagen en este caso vale como veis es es algo muy simple que no requiere de ninguna complicación así que tenemos la opción de haber aquí vale le por ejemplo seleccionamos está la imagen y ahora con pulsando el control previamente seleccionamos el texto vale pues es decir tenemos los dos seleccionados imagen y texto y ahora damos clic derecho y le damos clic a donde pone agrupar y le damos a agrupar ahora todo es uno pues si le hacemos grande se hacen las dos grandes vale como veis es como si se como si se agrupa no si por ejemplo cogemos y movemos se mueven las dos cosas hemos agrupado la imagen con el pie de imagen y lo mismo si la imagen hay si el texto estuviese encima de la imagen vale no sé si me explico supongo que sí así que bueno sin más si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios cualquier idea que queráis que haga un tutorial también si os ha servido dadme like si queréis y bueno podéis pasaros por mi lista de reproducción de word y por mi canal nos vemos en el próximo tutorial adiós